En este vídeo voy a contarte sobre el trabajo más sexy del siglo XXI, el data scientist o científico de datos. Un data scientist es un profesional que utiliza la programación y la estadística para crear modelos de machine learning y hacer análisis de datos avanzados aplicados al negocio para extraer conocimiento e insights de conjuntos de datos grandes y complejos. Vale, vamos a explicar esto un poco más en detalle. Un científico de datos generalmente programa en Python o en R. Python, siendo el lenguaje más popular, lo podemos ver en muchas gráficas y muchas comparaciones. El científico de datos utiliza la programación y conocimientos estadísticos para crear modelos de machine learning o modelos de aprendizaje automático. Básicamente lo que utilizan las máquinas para aprender, utilizando datos. Y hace todo esto para aplicarlo a un aspecto específico de un negocio. Puedes pensar en ejemplos como las recomendaciones de las series que ves en Netflix o las canciones que escuchas en Spotify. Todas estas empresas utilizan modelos de machine learning para predecir cuál es la serie o canción que te va a gustar más. El data scientist combina la programación, las matemáticas y la estadística con el conocimiento del negocio, como podemos ver en este diagrama de Ben. Los científicos de datos trabajan en una variedad de campos. Empezaron en empresas tecnológicas, pero hoy en día puedes encontrarlos en casi cualquier industria, ya que no hay empresas de hoy en día que no tengan datos y necesitan a personas con conocimientos que sepan utilizarlos. Por eso hay tanta demanda de este tipo de puesto. Y te enseñamos todo esto en nuestro Data Scientist Bootcamp en Datadent. Los científicos de datos pueden realizar una variedad de tareas. Algunas de las tareas más comunes que pueden realizar los científicos de datos incluyen la recopilación y preparación de datos. Esto puede incluir obtener datos de diferentes fuentes, limpiarlos y transformarlos para hacerlos más fáciles de trabajar. Analizar datos. Normalmente, los científicos de datos siempre hacen un EDA, o un Exploratory Data Analysis, análisis exploratorio de los datos, antes de seguir trabajando con ellos para entenderlos bien. Modelado. Los científicos de datos pueden utilizar técnicas de modelado de datos para entender cómo los datos se relacionan entre sí, hacer predicciones sobre el futuro y todo esto a veces puede entrar dentro del EDA. Comunicación de resultados. Los científicos de datos deben ser capaces de presentar sus resultados de manera clara y concisa a diferentes audiencias, incluyendo a no expertos en el campo de la ciencia de datos. Colaboración con otros departamentos. Generalmente, diferentes departamentos recurren a los científicos de datos para resolver problemas y tomar decisiones basadas en datos. Hay varias formas de convertirse en un científico de datos. Lo más importante es formarse. Puedes formarte a través de un máster universitario, donde invertirás bastante tiempo y dinero, o puedes aprender a base de cursos online, o hacer algún bootcamp donde te enseñen todo lo necesario en muy poco tiempo. Este último suele ser el que yo aconsejo, ya que aprenderás rápido y podrás después encontrar un trabajo mucho más rápido. Otra cosa muy importante que debes hacer para convertirte en un científico de datos es practicar. Generalmente se aprende haciendo y existen plataformas como Kaggle con muchos datasets y ejemplos que te permitirán practicar y aprender de forma más rápida. Finalmente, cuando antes puedes conseguir experiencia laboral, mejor. No se aprende tanto en ningún sitio como dentro de una empresa. Y si puedes conseguir algo de experiencia, aunque te paguen, o aunque no te paguen, o aunque no te paguen poquito, vale la pena sacrificarse, si puedes, claro, para conseguir esa experiencia tan valiosa, especialmente cuando estás empezando. Entonces, para resumir, el Data Scientist combina habilidades de programación, matemáticas y estadística con el conocimiento de negocio que vimos anteriormente en el diagrama de Ben. Todo esto lo puedes aprender en nuestro Data Scientist Bootcamp en Datademy, donde te enseñaremos todo lo necesario para convertirte en un científico de datos, paso a paso, con ejercicios prácticos. Visita datademia.es para convertirte en un científico de datos y conseguir tu certificado. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal para ver más vídeos como este. ¡Nos vemos en clase! ¡Suscríbete al canal!